Andrés Pastrana reacciona a decisión que anuló la personería jurídica de su partido. Atentado a la democracia. Andrés Pastrana, expresidente de la República, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que anuló la personería jurídica del partido Nueva Fuerza Democrática. De acuerdo con el exmandatario colombiano, se trata de un atentado a la democracia. Además dijo que se trata de un partido político que hoy resulta incómodo al régimen y sus atlateres. El presidente manifestó que su partido surgió como un movimiento amplio en el marco de la Constitución de 1991. Un grupo de jóvenes de manos limpias, sin mayores recursos, se enfrentó a los viejos partidos, igualó a la fuerza emergente del M-19 y, eventualmente, me llevó a la campaña en la que el cartel de Cali, de la mano del candidato liberal Ernesto Sanpepe Saúl, me obligan de robar la presidencia de Colombia, indicó. Y cuatro años más tarde, de acuerdo con Pastrana, fue reelegido como presidente de Colombia. Que el Consejo de Estado desestime la historia de violencia del país, sobre texto de acallar al expresidente de Colombia que ha enfrentado los desmanes de este gobierno explotido. Es pésimo augurio para nuestras instituciones democráticas. Sustuvo en contra del alto tribunal. También aseguró que los problemas que enfrentó durante su periodo no estuvieron exentos de violencia. Mi secuestro por el cartel de Medellín cuando aspiraba a la de Bogotá a los 33 años. Los múltiples atentados a mi vida. Las macabras cuentas de coro de quienes combatí son evidencia del propósito patriótico de la nueva fuerza democrática. Indicó Pastrana. Y anunció que en las elecciones regionales de 2023, el Consejo Nacional Electoral retuvo la personería jurídica de la nueva fuerza hasta el último minuto. En condiciones de desigualdad, en el lazo de dos meses, montamos el retorno a una contienda política sin más recursos que una férrea y franca oposición a un régimen corrupto e inecto cuya legitimidad democrática está en entre dichos, indicó. Incluso dijo que su partido está orgulloso de haber salvado a nuestra patria. Entonces un estado fue lleno, enfrentado con los planes sociales y las fuerzas armadas de la Colombia a las fuerzas oscuras de la subversión y el crimen organizado del narcotráfico que nos habían llevado al borde de la vista. Finalmente dijo que la decisión contra su partido es una obra negra para Colombia, recalcando como lamenta la situación. Hoy el Consejo de Estado le ha dado una apuñalada a la nueva fuerza, violentando la democracia participativa y reafirmando los monopolios de las corruptas maquinarias sobre las elecciones y los poderes públicos. Es una obra negra para Colombia que, a estas alturas de mi vida, no puedo más que lamentar, concluyó. El partido con el que Pastrana llegó a la presidencia en 1998 revivió en las pasadas elecciones con el argumento que estuvieron involucrados en situaciones de violencia relacionadas con la colectividad. Pero el Consejo de Estado consideró que nunca se lograron probar esos hechos. Esa fue una de las razones principales para que se quedara sin personería jurídica. El Consejo de Estado viene tumbando múltiples partidos en los últimos meses. Creemos que todos somos Colombia. En marcha y fuerza ciudadana son ejemplos de aquellos en los que la decisión del Consejo Nacional Electoral no se sostuvo ante el acto tribunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!